El pasado, digo yo, es un peligro, independientemente de que se salga de, vamos a pensar, ¿no? Que se haga la negociación y se sale de Maduro, de Diosdado, de Tarek el Aizami, de William Saad, de toda esa cúpula, pero esos tres se quedan en sus cargos. Pero si uno es la Fuerza Armada, el otro es el ámbito de la justicia, y el otro es la inteligencia, es lo más peligroso que puedes dejar en el mismo puesto. Pero fíjate que... Pero yo no creo que el Tribunal Supremo quedara, porque eso pasaba por el reconocimiento de la Asamblea Nacional. Al reconocerse la Asamblea Nacional, se reconoce el tribunal que está en el exilio. Sí, claro. Y se le garantizaba a Michael Moreno su salida, su... La salida honorable que se lo estaba realizando. Bueno, ellos decían que se respetaban los cargos de los tres. Eso fue lo que dijo yo. Fernando, hay una... ¿Tú sabes la...? Sí. Sí, sí. ¿Tú sabes que se habla de la salida, cuando yo te decía la salida esta del quiebre militar negociado, es un negociar con el pañuelo en la nariz? Porque evidentemente estás viendo figuras que realmente son deplorables, que tienen una gran violación a los derechos humanos, que como tú lo apuntabas bien, después la justicia internacional podrá juzgarlo, pero que efectivamente tienes que jugar con factores que, así como cuando tú negocias con secuestradores o terroristas, que sabes que están negociando con seres repugnantes, pero que vas a tener que contar con ellos. ¿Por qué? Porque si no, el juego se te tranca en unos niveles que no vas a poder... En Chile ocurrió, y en Chile se le garantizó a Pinochet que él iba a estar tranquilo allá. Ah, bueno, después un juez en España... Por eso te digo, yo creo que... Bueno, tú a Nicolás Maduro le garantizas que se va a... Es que hay una forma de operar también, o sea... Es que no quiero decir que yo esté de acuerdo, Fernando. A mí, por ejemplo, me molestó mucho cuando la declaración del Grupo de Lima meten a Cuba, cuando ha sido el régimen de ocupación, que prácticamente ha trabajado para la destrucción y la demolición en tiempo real de un país llamado Venezuela, que es Cuba, que tiene una responsabilidad directa y que el Grupo de Lima no meta. Entonces yo digo, Vilma, apártate de tu corazón venezolano y míralo como analista con el pañuelo de... No, hay que negociar. No sé si me entiendes. Hay que negociar. No sé si sea la salida correcta, pero tienes que buscar en ese tablero complicado que tú bien apuntabas, que tienes tantas variables intervinientes fuertes y yo diría como un nivel importante de fetidez, me perdonan la palabra, que sea fuerte al decirlo, pero que tienes que jugar con esos factores fétidos y entonces evidentemente vas a tener que negociar con esos elementos. Yo no lo llamaría fétido. Yo eres politólogo, yo soy político. Es decir, yo por eso exagero un poco el término. Los términos son políticos. Esa es una negociación política. Así es una negociación política. Muchas veces la parte legal tiene que dejarse a un lado por la parte política. Es decir, si tú estás haciendo un convenio de... Sí, sí, como justicia transicional. Como una justicia transicional, por ejemplo, en el caso de Colombia. Pero es que tú tienes que hacerlo porque... ¿Cómo se vio tu opinión de si no? Es decir, tú tienes que decirle a Nicolás Maduro... Nicolás Maduro sabe que tiene un juicio entre la Corte Penalista. No, claro, pero... No, no, bueno, pero mira, yo... Búscate tú la garantía en qué país vas a estar. O sea, en Venezuela no te vamos a juzgar, pero tú tienes una cuestión. Por eso sí. ¿Qué tiene que hacer? Pero, claro, yo estoy coincido contigo, que es en el mes. O sea, me parece que eso es una herramienta y tal vez es necesaria y es por el bien mayor. Por la alternativa. Pero tú garantizas que los cargos más importantes y delicados y peligrosos... Claro. Los que más han coordinado, te lo voy a decir así, la muerte de venezolanos, el asesinato de venezolanos, les pasa a respetar el cargo... Perdón, no me parece una negociación. Pero además le tienen que sumar algo más. Yo no puedo referir a un asesino, pero tengo que decirle que yo tengo que tomar en cuenta ¿qué significaría 150.000 soldados americanos en Venezuela? ¿Qué significaría una guerra civil en Venezuela? ¿Cuántos muertos vamos a tener? ¿Cuántos ya hemos tenido? No sé. Ah, pero como tuve mil muertos, entonces no voy a poner acá en 50.000. No, no, no. Lo que quiero decir es que ya los muertos están poniendo... No, no, esto es un problema humanitario que tú tienes que tomar en cuenta también. Lo que yo dejé en el tapete, porque cuando dije lo de la negociación con el pañuelo en la nariz, obviamente porque te vuelve mal algo, ¿verdad? Y lo cierto es que Romulo Betancur, que fue un gran líder político, hablaba de esa posibilidad de cuando tienes que negociar con seres, con unos abiertos y cerrados, porque sabes que te repugnan lo que tienes delante, pero tienes que negociar en circunstancias sumamente duras. Como te digo, con secuestradores, con terroristas, con asesinos, con criminales. Sí y no, mi madre. Te voy a decir, bueno, ahora... Yo no estoy diciendo que eso sea el único... No, yo no estoy diciendo otra de lo que tú dices. Lo que pasa es que quiero plantear una realidad que la mayoría de las personas, por cobarde, por diplomático, porque le pueden decir algo, y estoy hablando de la comunidad internacional de nosotros, no lo dicen. Pero voy a poner un ejemplo. Osama Milán, no hubo ninguna negociación, fueron, lo buscaron, lo mataron, punto y se acabó. Y aquí hay gente que lo está pidiendo. O sea, perdónenme la audiencia, yo no estoy incitando a la violencia. Es una realidad. Muchos nacionales a mitad de atrás me van a tuitear y a todos ustedes diciéndonos, sí, que intervengan, sí, que los maten. Es una realidad. Y es otra forma de operar. Y hay quienes vienen como Rick Scott, gobernador de la Florida, a decir que es un genocidio. Ya lo están diciendo desde un frente estadounidense que, perdón, mucho menos conocimiento tiene Rick Scott de lo que pasa en Venezuela que nosotros los que estamos aquí. Y yo una sola vez planteé el escenario de que esto pudiera ser un genocidio. Y me cachetearon por todos lados. Me dije, bueno, cada quien lo ve como quiere. Viene Rick Scott a decir lo mismo. Perdóname, pero la historia de un genocidio, lo que menos hay son negociaciones diplomáticas y políticas. Escucha, no. ¿Me explico? Estamos en eso. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En dónde está Venezuela? ¿En la voz de Rick Scott con un genocidio? ¿O en la negociación diplomática de dejar a tres responsables de asesinatos en su cargo? En su cargo, sí. En el borderline. Es que no puede haber un borderline ya. Estamos en el borderline. Si esto en horas no se decide, habría que ver hoy, fue la reunión, estamos grabando como decías tú, de Vladimir Putin con Trump, una hora por teléfono y la declaración de Trump es que Vladimir Putin no quiere intervenir. Hoy estamos de acuerdo con una solución pacífica. ¿A qué acuerdo llegaron? ¿A qué acuerdo llegaron? ¿Quién le puede creer a hablar a mí? Bueno, Trump. Bueno, habría que ver. Trump no cree, pues. ¿Por qué? Bueno, me voy a decir de otra forma. ¿Quién le puede creer a Trump? A ver, pero el argumento que él quisiera... Pero ahí te está diciendo que ellos encontraron una salida. De allí va a haber una negociación. Me imagino que Putin, la verdad, con Nicolás Maduro Putin le dirá que vete para acá o quédate allí. ¿Te ponemos una habitación al lado de eso? Eso lo veremos explicado. Quizás cuando salga este programa ya habrá más información el domingo, pero quizás no. Quizás tal vez una semana, tal vez 15 días, en salir de información. O que la veamos en la práctica. ¿Cuál es la solución? Ahora, te voy a decir algo bien pesimista. O que veamos que esto llega hasta las próximas elecciones. Hago pausa. ¿Por qué? Porque esa es la otra cosa. A ver, no, en unas horas. Esto de las horas me voy a ir oyendo del presidente. En unas horas se toca. En unas horas va a dar una solución. Ya pasaron demasiadas horas, quizás en meses. Y yo les digo, oigan, no vamos a estar con este cuento hasta que llegue la elección. Porque aquí también hay un cálculo político, en los Estados Unidos, del presidente de la República. Una elección y una guerra para él, que en este momento le puede costar la elección. Ah, bueno, tú no. Puedo marcar Chile. Ya que también, ya no es la más Venezuela. ¿Sabes? ¿Qué es la guerra? ¿Otros fichos? ¿Cómo están jugando Black Jack? ¿Cómo están jugando Pocah? Y no, yo no juego, yo no pausa. Ya le puse pausa, papacitos. Sí, ándale. Ahora sí. Pero está, pero me quedo, ahora sí puede ser fe. ¿Tocer? ¿Tocer o Richard? Qué chingados. ¿O vieron patos? Híjole. Está grueso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, qué bueno que me hablaste, ¿verdad? Sí, pues sí. Nada más que esta vez mejor me quedo para alcanzar a grabar, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba grabando tarde, pero seguro. No, pues sí. Algo de sal, ¿verdad? Alcancé a ver ese detalle y por eso dije, ¡ay! Sí, está muy bueno. Muy buena la discusión luego con el Fernandote, es muy buena. Lo vi que salió Fernandote, dije, ¡ay! va para esto. Un buen reportero, ¿verdad? Sí, por eso te hablé. Ay, que ahí está hablando este. ¿Sí, verdad? Ahí está hablando ahorita. De lo que va a presentar. Ah, sí, es cierto. Esta noche. Ay. Vamos a dar Gustavo Quintana, ¿sabráles quién será? El Palachiliano. ¿Quién es el de tal Tavo? Por. Manuel y tú. El Palachiliano. Ay, que... Tavo Quintana, ¿sabráles, tío? ¿Sí, tío? ¿Sí, tío? Tavo radio, tavo radiocito. Ay, carajo. Ahora le voy a entrar a la mitad de esto. Ándale, o toda la... O toda la... O toda la... No, toda la... Échate, o toda. Sí. O mitad ahorita y mítenla. Pendejo. Se me olvidó tomar mi gelatina. Tu gelatina, ¿verdad? ¿Ya te vas a la boca? No. Ah, pues todavía la puedes tomar. Ya me he tomado mi pastillita. Ah. No, deja tomarme la que chingada. ¿Todo ya te la puedes tomar? ¿Por qué no? ¿Qué, chingada? ¿Quién me quiere estar? ¿Quién me quiere estar? ¿Quién me quiere estar? ¿Quién me lo prohíbe? ¿Quién me lo prohíbe? ¿Verdad? ¿Quién me lo prohíbe? Sí, ok. Sí, gente. Pues sí, gente. Sí, eso hay que seguirle pidiendo adiós. ¿Verdad? Porque Dios es el que va a solucionar esta... ¿Verdad? ¿Sí, verdad? Mike, a través de redes sociales, hay que comentar mis mensajes. Regaños, aplausos. Todo lo demás. Arroba CF del rincón. Esa es mi cuenta de Twitter. Numeral FC es la etiqueta. El hashtag es FC. Ahí los estamos leyendo. Entonces, papito. Solo Dios puede resolverlo. Porque ya ves, todos los comentaristas están en realidad, este... hechos bolas, ¿no? confundidos, ¿sabes? No saben ni qué pedito, ¿verdad? No, no, no. Porque es que está... Claro, ¿no? Ajá. Si no saben los grandes políticos que... son los que manejan... A ver, hijos de la chica. Dios mío, por favor. No, 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 no. No. ¡Mamira!